La acción integral nació como el profundo anhelo de los soldados del ejército nacional, que buscaban servir a la población civil. Para tal fin, crearon una especialidad que garantiza el trabajo social institucional en los lugares más apartados del territorio nacional, llevando un sinnúmero de actividades sociales a poblaciones específicas. Esta especialidad integra las capacidades de las fuerzas militares con los asociados de la acción unificada, generando las condiciones para promover la recuperación social en las comunidades más vulnerables, y se ha convertido en parte importante de la transformación de la fuerza, que consolida a los hombres de acción integral como soldados preparados para aportar al desarrollo del país. Los más de mil integrantes del ejército nacional, que en sus presillas portan con orgullo la pluma y la espada, y que llevan en su ADN el servicio y el respeto por los colombianos, seguirán marchando valientes, decididos y comprometidos por todas las regiones de Colombia, buscando el liderazgo regional, la estabilización del territorio, la presencia institucional y promover acciones para que las comunidades sean constructoras de desarrollo, convirtiendo la acción integral en una especialización inspirada en el profundo compromiso con el pueblo colombiano. Integración, vocación, desarrollo. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.